Muy buenos días tengan de uso ustedes amitas y caballeritos vamos a grabar uno más de borderland no porque no ya estamos en esto y bueno vamos a hacer un nuevo side quest cuál cuál será bueno bearing the past all men's best friend este suena a a claro si ya me acordé que íbamos a ser estantes pero nos desviamos para hacer o algo así en fin vamos para allá chingada bueno como se supone que su ay no mames que tengo que subir por aquí y bueno ya se me va a quitarlo lo risueño cuando me de cuenta que por el otro lado por aquí como un poquito de hueva los piratas están como muy violentos es más fácil si los atacamos por arriba que si les caemos por abajo suelen balearme más cuando tienen high ground esta pinche tina tiene un motor de una aspiradora o algo así ah si creo que por aquí está bien bien vamos a entrar en materia no esto no eso es para pussies ah carajo adiós odio los stockers neta que no están nada chip uy a ver espérate qué es esto nada puta esta va a estar dolorosa vamos mal paso darle prisa no si vamos a sufrir algo me dice que debió haber un repuesto en una new use station ser que la debió haber buscado nada nada con unos buenos stockers para recobrar el toque no quién quiere entrenar con piratas y vadasas que nomás te madrean y no hay un no hay como matarlos bueno si de hecho nos hace que matar a estos cabrones no hay nada vio sea manches deja de moverte así cabrón au deja de morderme también aléjate de mí no no oh oh qué pedo ¡Ay! ¿Qué es ese güey? ¡Ah, ya! ¡Tinkle! ¡No mames! Toma una granada a ver si te hace cosquillas. Esto se va a poner muy feo. ¡Rapidísimo! ¿Por qué está volando? ¡No mames! ¡Aléjate de mí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Ah, fuck! ¡Ah, es que... Si no, si les atinaron... ¡Última bala! ¡Perfecto! Y Tinkles... ¡Ah, acá está! No sé, voy a tener que madrer primero a Tinkles Y lidiar con ese güey De modo, aguantármelo, porque si no... ¡Uy! ¡Ah, ese botón equivocado! ¡Ah, sí, 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 sí! Tenemos... Digo, hay que guardarlo porque... No sé, vamos a tener con qué revivir en caso de que Tinkles... ¡Ups! ¡Nos mate! ¿Ya? ¡Yay! Juro que no sabía que iba a decir eso. Les digo que es así, va a ser súper fesada. Me encanta. ¿Qué era eso que agarré? ¡Oye, mi loot! ¡Pinche robo! Es un Stalker. Es... Debería de cobrar los dobles. Me caga matarlos. ¡Ah, ya sé! Vamos a... Mi premio va a ser... Venir a matar a los Pirates que están ahí abajo. ¿No? Digo... Hay un cofre rojo al final de cuentas. Mmm... 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 ¡Dinero! Lo único que hay que por hacer es madrear a los Pirates que están acá abajo. Creo que el cofre rojo no está tan abajo. Entonces... Hacemos una nueva oportunidad. ¡Ay! Yo me voy a llegar a nivel 72. Odio estar haciendo esto. Va a ser... ¡Uuuh! Va a ser una... Es una pesadilla. Realmente de esta área... ¿Nivel? Es difícil porque... Nunca acabas. ¡Uuuh! ¡Au! ¿Qué? Bravo. ¡Pinche chan! ¡Ah! Y aparte son de los que les... ¡Ah! ¿Qué? O sea, lo tengo enfrente... ¿Al cabrón? No. O sea, esto fue una injusticia. Robo total. Exijo que revisen la jugada. ¿Por qué se esconde? O sea, me está pasando por los... Y no le hace nada. ¡Ah! ¡Fuck! Ah, ya voy a entregar la misión. Esto está del nabo. No voy a correr hasta allá. ¿O puedo correr hasta allá? No, no es awesome. Es muy caro. Chido. Ya sé que podemos hacerlo. Me voy a enseñar un truco. Que aprendí. Tratando de hacer las misiones. De tiempo. Bueno, creo que no sé si hay un... No, no hay una estación de coches. Bueno, está esta. Acá arriba. Get you rolling! No, ya. O sea... A ver. Deploy. Y te vas al primero. Después vas a la estación que está allá en la esquinita. Y haces teleport al segundo. ¡Oh! ¿Qué? ¿What up? ¿Tampoco no es una buena idea? Seguramente no es nada nuevo, ¿verdad? Pero no importa. Se me ocurrió a mí. Y eso me hace sentir feliz. Y bien. Conmigo mismo. Así que... ¡Ah! Estás solo, ¿eh? ¿Qué haces por aquí, linda ramita? ¡Pum! A ver, a ver, a ver. A ver si no tan valiente. Ya que no te estás escondiendo. ¿Verdad? ¿Dónde están tus cuantos los piratas que se desaparecen? Ah, ya aparecieron otra vez. Ahí ya están baleando desde atrás. Pero tú te vas a ir a la chingada. Así mero. ¡Come on! ¡Ah! Te dolió, ¿verdad? Te dolió, ¿eh? Pues hay más de donde vino eso. ¿Dónde están los otros dos cabrones que me hicieron la vida difícil? ¿Escondidos allá abajo? Sí. ¡Ah, se ve bien! ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Juro que yo no hice eso! Oigan, pero... A ver, tiempo. Este cofre... No era el que yo quería. Toma. Balas explosivas para tu dolor de cabeza. No, no era este. ¿Dónde está? Ay, sí. Ahorita te hago caso. ¿Sí? Dame chance. Había un cofre rojo, ¿no? Estoy seguro que había un cofre rojo. Lo juro. Por el osito bimbo. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Aquí adentro? No. Creo que estaba allá arriba. A ver. Bueno, vamos a revisar bien porque... Ya no ha pasado que se me van las cosas por no revisar. Y después de regreso pierdo todo el día tratando de encontrar lo que estaba buscando originalmente. Y estaba en el primer lugar que busqué. Así como las pinches llaves. Así. Así. Vamos a ver. Podría subir. Es que no era tanto desmadre. Y no habíamos subido tanto. ¿O sí? No me acuerdo. Podemos subir por aquí por las piedras. Bueno, si brinco quizás, quizás lo logre. Es una idea, ¿no? No, paredes invisibles no. Ah, son el peor enemigo de todos los gamers. Juraría que hay un cofre rojo escondido por aquí. Pero no puedo jurar. ¿Dónde? Acá no. Aquí tengo aquí. ¡Mira! Ahí está. Desaturado. No, tú no ganas. Nada más es que te estoy ignorando rotundamente. No puede ser. Ah, ya muérete por Dios. O sea. Ah, carajo. Y aparecieron esos cobares otra vez. Te presento a mi amigo en lanzamisiles. No, eso parece que no es tan valiente, ¿verdad? ¡Pum! ¿Cómo será? Oh, estaré confundido de estación. Odio no acordarme de los cofres rojos. Por eso no puedo progresar en este juego. Todo el loot chido se me olvida dónde está. No hay forma de llegar allá arriba. Carajo. ¿Van a ser ir a YouTube a buscar en el video anterior? ¿En serio? ¿En serio? ¿O no era aquí? No, creo que no era aquí. Bueno, lo que quería hacer. Pero más bien, lo que no quería hacer. Perder tiempo. Ya lo hice. Bueno, no importa. Chiste es divertirnos. Y encontrar loot. Pero no encuentro loot. Entonces, pues nomás nos divertimos. Ah, ya no. Si estoy confundido. Aquí no es. Aquí es donde venimos a recoger el engagement ring. Sí, ya, ya, ya. Ahora todo es claro. Ahora todo es claro. Vamos a entregar esta misión. ¿Por qué? Aquí no hay nada. Nada, les digo. Absolutamente nada. Bien, entonces vamos a ver. Uno se sube al vehículo. Chequen el mugo. O sea, se sube uno acá arriba. Enter driver seat. Se baja y te subes. O sea, file con la animación. Qué flojo. Nada más quisieron hacer una animación. No me hubieran hecho otra de... Una segunda animación, ¿no? De cuando estés arriba. Y así ya. Fue un múltiple volada. Pones cualquiera de las dos voladas que necesites. Ahora este es el vehículo uno, ¿no? Vamos a ver. Vehículo dos. Ya estamos aquí. Vamos a entregar algo rapidito. Así. Y tenemos una misión completada más. Somos felices. Eso me duele. Un poco la cabeza. Pero no importa. Porque ya terminamos la misión. No, no son bonitos. Nunca. Les digo, es súper fresa. En fin, gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima. Adiós y suscríbanse. No se les olvide. No se les olvide. No se les olvide. ¡Suscríbete!